Hola amigos, soy Rita Lamiski Panjarita, los invito para que nos acompañen este 11, 12 y 13 de febrero a la transmisión en vivo y en directo la festividad Virgen de la Candelaria, patrimonio cultural y material de la humanidad desde Puno a través de TV Perú y todas las plataformas digitales. Ahí nos vemos.